Hola a todos, me llamo Natasha y bienvenidos a mi canal. Aquí hablamos de la cultura rusa y de los lugares rusos más interesantes. Así que suscríbete y vamos a comenzar. Tú puedes imaginar su vida en las temperaturas bajas como menos 20 por ejemplo. Frío, ¿verdad? Pero hoy les voy a contar sobre el lugar más frío de toda la Rusia. El pueblo Oymyakon, que es conocida como una de las poblaciones candidatas a ser el polo del frío del norte. Y como que Oymyakon tiene el título del lugar más frío de Rusia, quiero que conozcas a este pueblo más cerca. En el día 6 de febrero en el año 1933, se registró oficialmente la temperatura de 67.7 grados bajo cero. Pero en otra versión dicen que en el año 1926, era registrada la temperatura de 71 grados bajo cero. Este frío es debatible, ya que la temperatura no fue medida directamente, sino obtenida por extrapolación. La población del pueblo Oymyakon es solamente 512 personas. Oymyakon no solamente es el lugar más frío de Rusia, sino que uno de los lugares más fríos de todo el mundo. Aunque las temperaturas menores han sido registradas en la Antártida. También quiero que sepas que Oymyakon tiene nieve entre 213 y 230 días al año. Normalmente el invierno dura 9 meses al año y es muy duro. Es lugar donde la belleza impresionante se une con infierno climático. Oymyakon es la palabra del idioma Yakuto, que se traduce en español como el agua que no se congela. Debido a las aguas termales que se encuentran muy cerca del pueblo, aguas termales no se congelan ni con temperaturas muy bajas como 67 grados bajo cero. La gente se dedica a la pesca, ganadería y cría de renos. Los renos aquí son parte de la familia, el tesoro más amado. La piel de renos te puede calentar. También renos usan como el transporte en la taiga. Y por otro lado son la comida. Carne de renos es una de las carnes populares en Siberia. Si hablar de pesca, tengo que decir que los peces se congelan en solo 30 segundos después de haber sido sacados del río. Quiero mostrarte cómo se ve la cara a una persona en un día del invierno en esta región. ¡Qué hermosas pestañas! ¿Verdad? Los niños de Oymyakon van a la escuela hasta que la temperatura no baja menos que 52 grados. ¡Uf! Esto sí que me parece muy frío. ¿Y a ti? Pero los niños con mucha alegría esperan estos días fríos para poder pasar afuera todo el día corto disfrutando oportunidades de saltar de toboganes de nieve. Porque en invierno los días con el sol duran 3-4 horas. Así se ve la ropa tradicional de los yakutos. Me parece muy bonita. Y a ti escribe en los comentarios. El pueblo Oymyakon fue fundado en el año 1935 como lugar donde mandaron presos políticos en los tiempos de Stalin. Es uno de los famosos gulags de Stalin. Si conoces algo de la historia de Rusia seguro que entiendes a qué yo refiero. Para usar un coche en Oymyakon tienes que tener un taller o como se dice garaje con califacción. En caso que tú no tienes el garaje donde puedes guardar tu coche tienes que saber una regla. En ninguna manera durante todo el invierno no puedes apagar el motor de tu coche. La máquina debe ser arrancada 24 horas cada día. Los coches usan combustible ártico que es aceite de diésel con queroseno. A pesar de los inviernos extremos la temperatura por el verano puede subir hasta 35 grados. Aunque 35 es la temperatura más alta que era fixada en Oymyakon en el año 2010. Lo más impresionante es que desde el 24 de mayo hasta el 21 de junio duran las noches blancas. Es cuando el sol no se va durante de 24 horas al día. Creo que es la ventaja que más me gusta porque yo a pesar de que yo vivía toda mi infancia y pasé muchos años en San Petersburgo donde también tenemos un poquito de las noches blancas pero en la región de Yakutia en Oymyakon precisamente el sol no se va durante de larga temporada. No empieza a oscurecer por la tarde y me parece que es lo más impresionante que puedes encontrar en este pueblo por el verano. Además si tú no sabes la naturaleza siberiana por el verano es algo impresionante bonito. Impresionante. Es lo que tienes que conocer por tus propios ojos porque sí, la naturaleza siberiana es algo que te puede dar un choque. Bueno, y ahora dime ¿Te gustaría vivir en Oymyakon? También cuéntame si te gustaría conocer algún otro lugar en Rusia. Escríbeme en los comentarios. Si te gustan videos de este tipo abajo en la descripción te voy a dejar el link para que puedes conocer otros videos acerca de este tema donde te cuento la información sobre 10 ciudades más fríos en toda la Rusia. Y bueno amigos creo que es todo por hoy gracias por mirar este video hasta el final si te gustó no olvides regalarme su like suscríbete a mi canal déjate algún comentario y me haces una gran favor si compartes este video con tus amigos para que todo el mundo sepa sobre el lugar más frío de Rusia. Y sí un besoto gigantesco desde Rusia para todos ustedes y nos vemos muy muy pronto en mis próximos videos. ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!